Hoy tenemos un delicioso encebollado de pescado albacora. Aquí está la albacora y para darle gusto al caldo le vamos a poner un pescadito camotillo. Le ponemos sal a gusto, un tomate grande partido en dos, la mitad de un pimiento, una cabecita de cebolla, orégano, albahaca, menta y un poquito de cúrcuma, cinco pepas de ajo, una ramita de apio, cilantro y perejil. Vamos a licuar la cebolla, el tomate, cogemos el pimiento, licuamos yuca, ponemos el caldito licuado. En el caldo licuamos una cucharada de ají para seco. Ahora le vamos a poner la yuca cocinada, el pescado, el caldito, la cebolla. Así nos ha quedado nuestro delicioso encebollado de albacora.